Yo voy, yo voy, yo voy, pero hay un chico, uno en la sombra del otro, Fer, y el culpado de todos los días. Ayer fue un día complicado para mí, creo que la reacción no fue la adecuada y bueno, es pedir disculpas a todos los afectados con eso y estar tranquilo, creo que tenemos buenas piernas y lo seguiremos intentando. Ver el desgaste de ayer en la montaña, que hicimos justamente para desplazar a los lados, pero como dicen que piernas, constitución y esto es con de pronto, pues ahí teniendo al Camelty y al lado, que es un gran derribado. No, creo que para ganarla hay que ganarla a todos y creo que estamos dispuestos a disfrutar. Ayer la cadena, de pronto un cambio, que no funcionó bien, que para todo el club.